Gloria a Cristo Bien mis hermanos, en esta hora preciosa de la noche es un gran privilegio estar con ustedes por primera vez en este lugar casi no les miro el rostro porque está muy oscuro en este lugar y fíjense, por una parte está mejor que no se mire el rostro porque así usted no va a decir este hermano por mi lo dijo, por mi y a mi se me quedaba bien yo ni su cara le voy a ver ahorita hermano pero muy bien hermano pastor muchas gracias por esta invitación es un gran privilegio estar con ustedes en este hermoso lugar de ¿cómo se llama? Dios bendiga a mis hermanos que vienen conmigo de Córdoba hermano Mauricio, hermano Joaquín Dios bendiga a las autoridades que están allá y que van a escuchar también palabra de Dios ojalá algunos de los autoridades también escuchen palabras y se arrepientan la palabra es para todos hermanos la palabra es para todos hermanos así que póngase de pie si vamos rápidamente a la Biblia bendito sea Dios vamos a compartir mire, para que no nos hagamos tanto ahí de cuadrito vamos a leer un versículo bien conocido tal vez este versículo o este mensaje hoy lo va a escuchar en vivo estamos a ver a ver todos los evangélicos todos los evangélicos levanten su Biblia creo que los que no tienen Biblia no son evangélicos y si son evangélicos arrepiéntanse mis hermanos vamos rápidamente a la Biblia bendiga mis hermanos del grupo vamos a la Biblia hermanos Mateo capítulo 7 versículo 21 cuando lo tenga dígame para predicar pastor toda la noche cansa hermano cansa lo tiene hermanos Mateo capítulo 7 versículo 21 estamos muy bien lo vamos a leer en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo y dice la palabra así no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos oiga esto la voluntad de mi Padre que esté en los cielos ajá que tremendo muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces Jesús le declarará nunca los conocí apartados de mí hacedores de maldad siéntese hermano trataremos la manera de aprovechar bien estos minutos para compartir estos versículos de la palabra cierre su Biblia y concéntrense en la palabra hermanos esta palabra es bien preocupante mis hermanos esta palabra cuando yo la leo cuando la estudio hermanos de veras que esta palabra es muy preocupante hermanos aquí hermanos Jesús da esta palabra hermanos y de veras usted acaba de escuchar que mucha gente dirá Señor pero si yo profeticé Señor yo eché fuera demonios Señor yo hice milagros Señor yo hice esto Señor yo hice lo otro iglesia amada tengamos cuidado que usted cante bonito que usted predique bonito que usted de ofrenda eso no es garantía de salvación usted puede tener 10 años de estar sentado en una banca pero eso no es garantía de que usted va al reino de los cielos al cielo nadie va a entrar porque cantó bonito predicó bonito no porque fue evangelista no porque fue pastor no hermanos porque hizo cosas bonitas en esta tierra al cielo vamos a entrar obedientes a la bendita palabra de Dios de que sirve que usted sea pastor obediente a la palabra yo bendigo a los pastores que están en medio nuestro si hay pastores le bendigo a pastor hermanos el tema que hoy quiero compartir es el mismo de siempre no todo aquel que dice ser cristiano va al reino de los cielos esto es lo que Jesús acaba de decir no todo aquel que dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos es que hoy cualquiera habla de Dios hermanos hoy cualquiera habla de Jesús hoy cualquiera hasta el brujo te habla de Dios el católico habla de Dios el evangélico habla de Dios hasta el diablo te habla de Dios cualquiera habla de Dios pero no todo aquel que habla de Dios va para el reino de los cielos no al cielo vamos porque fuimos obedientes a la bendita palabra de Dios hay gente que conoce la palabra pero son desobedientes hay gente que predica la palabra pero son desobedientes cuanta gente en las iglesias hermanos que habla de la palabra hombres que conocen la Biblia tienen hasta dos mujeres hombres que conocen la Biblia son borrachos están en las iglesias pero ellos piensan que van al cielo no se asuste hermano lo que pasa es que mucha gente está acostumbrada solo a escuchar palabritas bonitas palabritas dulces palabras que le endulcen el oído que le endulcen el corazón hay gente hermanos que cuando escucha se asusta se espanta no iglesia esto no es para que usted se espante Dios no viene a espantar a nadie ni viene a asustar a nadie Dios está preparando a su pueblo Dios está preparando a su pueblo porque cuando el venga no viene por gente religiosa Jesús viene por una gente y sin arruga hace un tiempo yo conté una historia no sé si usted la escuchó ahí en el youtube pero es una historia hermanos que fue palpable hermanos es que esto es preocupante hermano y cualquiera hermano y cualquiera va para el cielo hermano hoy si se muere una persona que dice la gente se la llevó el señor si se muere un cantinero se va para el cielo cualquiera que se muere se va hermano no esta es una mentira que el diablo ha metido en el corazón de mucha gente esta es una mentira que el diablo está metiendo en la vida de cuanta gente así como se mueren así van para el cielo yo me atrevo a decir a usted iglesia amada aquí hay gente que está sentada que está escuchando la palabra que si ahorita se mueren no van para el cielo hermano aquí hay gente que si ahorita se mueren van rumbo al infierno y sabe quienes son esos son aquellos que su corazón lo tienen lleno de odio hacia su hermano hay gente en las congregaciones que te da la mano te saluda te bendice pero hay gente que está en las congregaciones canta bonito habla lengua brinca patalea y cae al suelo que no sabe cual es el problema hay gente que no ha querido perdonar a su hermano aquí hay un montón de mujeres que dicen que van para el cielo pregúntale si ya se bautizaron ya está bautizada ya está bautizado usted montón de parejas que están ahorita aquí sentados escuchando palabras pregúntale si ya se casó con su pareja no se ha casado con su pareja pregúntale para donde va para el cielo mentira para el infierno vas hombres sinvergüenzas que dejaron a su esposa hoy viven con la amante están encuevados en las iglesias pregúntele para donde va él dice que va para el cielo mentira para el infierno vas por sinvergüenza menos amenes y más trompuditos bendito sea Dios hermanos hace unos días hermanos tuve una experiencia en la iglesia ustedes saben yo pastoreo en Guatemala ya me tiene el señor pastoreando hace unos días tuve una experiencia tremenda hermanos fíjese que en la iglesia donde yo pastoreo había un hermano que se condenaba el papá de este muchacho murió pero fíjese usted que antes de que él muriera él era bien borracho bien borracho todavía cuando el señor estaba agonizando pidió que se le dieran un poquito de licor la gente amablemente pues le dieron un poco de licor el señor se toma el licor y pa estira las patas y se muere hermanos que tremendo entonces llegan a la iglesia y dicen pastor murió fulano vamos al velorio amén vamos al velorio la biblia dice que es mejor estar en casa de luto que en casa de banquete agarró mi biblia y nos vamos para el velorio yo iba con el deseo que me dijeran pastor predique porque me gusta predicar en velorios hermanos no para predicarle el muerto sino a los vivos que están ahí para que escuchen palabras entonces cuando llegamos al velorio hermanos fue la iglesia católica quien decidió hermanos hacer una misa entonces yo dije pues nos queramos escuchemos la palabra de hecho yo escucho palabras de cualquier persona si un borracho habla de la biblia yo escucho esa palabra al final el borracho va a entregar cuenta y yo pues yo recibo lo que es mío total que empezó la misa mis hermanos empezaron a cantar pues yo también canté porque yo me sabía los cantos que ellos estaban cantando de repente empieza el predicador a predicar hermanos y de repente pues empezó a predicar todo estaba excelente el mensaje estaba bonito el mensaje estaba excelente yo me gozaba con la palabra pero de repente dijo el predicador bueno dijo damos gracias a Dios porque a nuestro hermano dijo ya se lo llevó el señor yo dije como pero si murió borracho y dijo que borracho va a entrar en el cielo no 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 amigo si te han dicho que borracho vas para el cielo te han engañado mi hijo si te han dicho que así borracho vas a entrar al cielo te engañaron en el cielo no hay cantinas en el cielo no hay prostitutas en el cielo solamente estaremos aquellos que un día decidimos abandonar el pecado allá estaremos un día gozando la patria celestial hermanos esta palabra es preocupante es que mucha gente cree que va para el cielo ¿sabe por qué? porque la religión me ha enseñado a la gente de que toda gente que se muere va para el cielo hermanos y ese es un problema tremendo ¿por qué? porque se lo llevó el señor aunque haya sido un brujo aunque haya sido un hechicero aunque haya sido que sea un santero aunque haya sido que sea yo narcotraficante pero ¿qué dice la gente? se lo llevó el señor y de repente llega el curita y hace una misa y dice que el señor no, 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 no hermanos dejémonos de payasada si aquí hay un borracho un adúltero fornicario sin vergüenza dice la palabra de Dios que en vida es que el hombre tiene que arrepentirse en vida es que la gente tiene que arrepentirse el muerto nada sabe el muerto solamente en vida eterna o condenación eterna en vida es que la gente tiene que arrepentirse ¿cuántos van por el cielo ahorita? 4, 5 ¿cuántos vamos por el cielo? ah yo miro que se quedan así todos espantados en aquel día en el infierno hasta pastores van a estar ardiendo en el infierno ¿está escuchando hermano? por eso hermano pastor hermano evangelista porque predica bonito eso no es garantía de que vas al cielo porque yo soy evangelista eso no es garantía que voy para el cielo porque soy pastor eso no me da la verdad que voy para el cielo no, 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 no en aquel día pastores mi vida avanza ¿sabe por qué? porque hay hombres hermano que predican bonito pero hay hombres que tienen hasta dos mujeres tienen su esposa tienen su amante pero cuando vienen a la iglesia son los más santos en la tierra hello hermanitos hermanitos que les gusta andar robando maridos pero pregúntale para dónde va para el cielo aquí va a haber para todos hermanos hermanos esto es algo preocupante hermanos porque la gente ha caído en una etapa de religiosidad hermanos cuántos religiosos en las congregaciones sabe el día de hoy el día de ayer exactamente hablaba con una hermana hermanos porque es que cuántos creen que el evangelio es de cambio cuántos creen que el evangelio es de cambio hermanos el evangelio es de cambio mis hermanos ser evangélico no es tener una biblia ser evangélico no es hablar de dios no ser evangélico el evangelio es transformación el evangelio es cambio cuando dios entra a tu vida te cambia por dentro y te cambia por fuera ese es el evangelio que yo predico venimos de un mundo hermanos pecaminoso venimos de un mundo sucio venimos de un mundo asqueroso y sabe cuál es el problema lo que se practica en el mundo hoy se practica también en las iglesias cuántos no celebraron el día de hoy el día del amor y la amistad hijo del diablo cuántos no celebran el día de la madre hipócritas cuántos no celebran navidad hipócritas cuántos no celebran semana santa hipócritas estoy bravo hermanos pero no como ustedes como el diablo hermanos que fácilmente se mete en las iglesias y la gente como si nada hermanos tengamos cuidado es que el problema es que hoy en vez de que el mundo se convierta al evangelio el evangelio se convierte al mundo en vez de que los evangélicos se ganen a los mundanos los mundanos están ganando a los cristianos de ese cuenta yo no sé si por aquí se vive eso hermanos pero hay lugares donde usted va a una campaña los grupos que cantan supuestamente alabanzas uno piensa y dice bueno pero estos son los tigres del norte no son tigres del norte son tigres pero cristianos mire hermanos si a usted todavía le gusta esa música ranchera usted todavía tiene el diablo adentro mejor váyase para una váyase para una cantina váyase para un bar si a usted le gusta la ranchera vaya mejor con una su tequila una su cerveza que se yo emborrachese no 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 hermanos es que cuando Cristo entra salen todos esos demonios y dice la Biblia de modo que si el mundo está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas la religión metida en las congregaciones evangélicas le voy a poner un ejemplo le voy a poner un ejemplo para que mire como la religión se ha metido en las iglesias y hay gente que ni cuenta se da hay iglesias evangélicas que cuando se bautiza el joven o se casa la pareja le ponen hasta padrino y madrina cierto o no cierto usted cree en padrino y en madrina eh cuántos saben cuántos sabían que Jesús se bautizó sabía usted que Jesús se bautizó si si quien fue la madrina de Jesús quien fue el padrino de Jesús y entonces porque los evangélicos tienen padrinos y madrinas ahora si como dijo aquel palabra del señor es tremendo ya cuenta como el diablo se ha metido en las iglesias y pregúntele a la gente para donde va voy para el cielo no para el infierno van hermano es que lo dice no señor señor entrarán en el reino sabe cuál es el problema que mucho predicador mucho pastor ya no quiere amonestar el pecado al pastor lo que le importa es que la congregación esté llena que la iglesia esté llena a él no le importa cómo está la gente lo que le importa es la plata lo que le importa es el dinero pero todo siervo de Dios que ama a Dios y ama a la soleja a este no le importa si le ofrendan o no le ofrendan si dan dinero no dan dinero este no predica por dinero este predica por amor a Dios y por amor a las almas hermano necesitamos predicadores en estos tiempos finales necesitamos predicadores que den la vida si es posible por causa del evangelio es que predicadores hay el montón predicadores que solo te hablan cosas bonitas predicadores que hablan payasadas predicadores que solamente te hablan cosas bonitas pero como hacen falta predicadores que señalen el pecado predicadores que nos hagan entender que lo que estamos haciendo es malo delante de Dios escuchen lo que dijo Jesús no vamos a leer la Biblia porque creo que está muy oscuro mejor yo le voy a dar memorizado los versículos de la Biblia Jesús dijo no todo aquel que dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino solamente el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos viene y dice muchos me dirán en aquel día ojo con esa palabra muchos me dirán en aquel día está diciendo muchos porque muchos no significa todos muchos significan cantidades como por ejemplo mire cuántos muchos sabemos el día de hoy aquí pero si ahorita Cristo viniera de esta multitud no todos nos iríamos al cielo no se acuerda cuando Jesús dijo muchos son los llamados y pocos los escogidos cierto o no cierto muchos me dirán en aquel día pero la pregunta es qué día cuándo será ese día esa es la pregunta en este momento qué día cuándo será ese día sabe cuándo va a ser ese día dice la Biblia hermanos en segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 10 que en aquel día dice la Biblia todos estaremos delante del tribunal de Cristo Jesús para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo sea bueno o sea malo es allá en aquel día donde mucha gente gritará donde mucha gente crujirá los dientes donde mucha gente dirá Señor pero si yo cantaba yo predicaba yo asistía a los cultos pero entonces será ya cuando Jesús le diga si cantaba predicaba pero fuiste desobediente a mi palabra cuando todos estemos delante del juez ese juez que se llama Cristo Jesús Dios bendiga a las autoridades pero la mayoría de jueces no estoy diciendo todo pero la mayoría de jueces en esta tierra se venden la mayoría de jueces se hacen a favor del rico se hacen a favor del malo se hacen a favor de aquel que tiene dinero pero te traigo una buena noticia aquel juez que está allá arriba este no se vende este no 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 este estará a favor del que hizo lo bueno si es rico si es pobre él hará justicia mis hermanos y si hiciste lo bueno va para el cielo y si hiciste lo malo va para el infierno hermano por eso me preguntaba un hermano decía pastor será que un pastor puede ser juez y yo le decía si puede ser juez lo único es que tiene que ser justicia rectamente hermano no hacerse ni al rico ni hacer no 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 hacer justicia conforme tiene que ser pero ese es un problema que la mayoría de jueces hacen justicia solamente donde les conviene mis hermanos no con esto estoy diciendo que todos no 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 hermanos pero el juez que está allá arriba no creas que te va a decir ah si mi hijo tu fuiste el pastor vamos pasa arriba del cielo no 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 hermanos en aquel día se va a ver quien verdaderamente fue quien en aquel día usted va a ver si realmente fue cristiano o no fue nada sabe cual es el problema porque hay gente que son cristianos solo cuando vienen a la iglesia la hermanita cuando viene el culto se busca la falda más larga pero en su casa la señora se quita la falda y se pone el pantalón se le metió el espíritu de marimacha o como cree que me viera yo con una falda como cree que me viera yo con falda como me viera yo con falda bonito como cree que se mira usted hermanita con pantalón se mira lo peor de esta tierra si te han dicho que en pantalonada te miras bonita hermana te han engañado te miras ridícula te miras re fea hermana es que tú no eres hombre para que te pongas pantalón miga eres mujer Dios dejó la falda para la mujer Dios dejó los vestidos para la mujer los pantalones son para el hombre sabe cual es el problema de que muchos predicadores dicen no pues si a Dios no le importa lo de afuera a Dios no le importa la ropa lo que a Dios le importa es el corazón esa es una mentira del diablo porque la Biblia dice que tu cuerpo y mi cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios y que tu cuerpo tiene que ser santo dice la Biblia está bien está bien si es una amiga amiga no importa amiga usted puede venir en pantalonada en llorada en cuerada si usted quiere venga no importa aquí la palabra la va a cambiar homosexuales pueden venir a la iglesia afeminados le envían que vengan a la iglesia aquí se encarga la palabra de cambiarlos ¿sabe cuál es el problema? es una que dice que es cristiana de repente la gente la mira que estaba de brinque y brinque en la iglesia va de brincar saber si en el espíritu o en la carne hermano ahí está brincando 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 pero vaya a ver en su casa brinca porque es una señora repletista es una señora que si usted le insulta ay mi hermano es que hay gente que en la iglesia hasta para hablar Dios le bendiga hermano pero insultelo allá afuera dígale algo allá afuera yo soy cristiano dice pero mi machete no es cristiano yo soy manso pero no soy menso ándale no que muy cristiano ¿eh? de repente usted mira al hermanito que está en la iglesia cante, cante, cante va de cante, cante vaya a búsquelo el día domingo no lo busque en su casa allá está el hijo del diablo metido en el campo de fútbol jugando pelota el que supuestamente es cristiano estos son los que dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios 2.14 vuelen a Cristo y vuelen a diablo la misma vez ¿eló? muchos me dirán en aquel día hermano ¿quieres saber quiénes son esos muchos? porque a lo mejor de esos muchos hay uno el día de hoy en esta congregación pero sabes que es lo más precioso que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo miren le voy a dar un listado de los que en aquel día estarán en el infierno la Biblia es clara la Biblia mis hermanos no es para que te asusten la Biblia es para que entiendas que tal vez si estás mal endereza tu vida antes de que la muerte te sorprenda te voy a dar un listado que la Biblia dice que estarán en el infierno en aquel día lo siento mucho mi hermano si mueres en el pecado lo siento mucho pero te voy a dar este listado que en aquel día estarán en el mismo infierno escuche usted la Biblia palabra se lo voy a leer y si quiere búsquelo primera de corintios capítulo 6 versículo 9 bendito primera de corintios capítulo 6 versículo 9 y si no pues deje que yo se lo lea no importa primera de corintios capítulo 6 versículo 9 ojo con esto todos estos van para el infierno hermano al menos que se arrepientan antes de que se muera oigan lo que dice la Biblia primera de corintios capítulo 6 versículo 9 no saben ustedes dice los injustos no heredarán el reino de Dios no se engañen ni los fornicarios ni los oigan ni los idólatas ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrotes ni los ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios ¿sabe qué es lo más preocupante? que esta palabra Dios no se la dio a la gente de afuera ¿sabe quién estaba viviendo este pecado? era la iglesia de corintio la iglesia de corintio estaba corrompida mire cómo estaba usted la iglesia de corintio cuando el apóstol Pablo llega a esta iglesia Pablo se da cuenta que en esa iglesia habían borrachos habían adúlteros habían homosexuales habían afeminados y ellos creían que así iban para el reino de los cielos y el apóstol Pablo le dice no no es rey en otras palabras no te equivoques en otras palabras no te engañes así no vas a entrar al reino de los cielos los injustos no entran al cielo ni los fornicarios ¿sabe quién es un fornicario? lo he gritado no sé cuántas veces pero un fornicario es aquel que tiene relaciones sexuales con su pareja pero no se quiere casar hermano las iglesias están llenas de fornicarios cuántas parejitas están en las congregaciones ahí están cantando el hombre con la mujer pero tienen un problema no se quieren casar la Biblia dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos ni los fornicarios escuche esto ni los idólatras tremendo ¿no usted? ni los idólatras no entran al cielo ni los adúlteros adúlteros es aquel que tiene su esposa y tiene su amante ese es un adúltero y a veces las congregaciones así están llenas de gente adúltera pero lo dice la Biblia no van para el reino de los cielos ni los adúlteros escuche esto ni los afeminados ¿sabe quién es un afeminado? un afeminado es un hombre que tiene novia el problema del afeminado ¿sabe cuál es? que le gusta vestirse como mujer yo no sé si usted ha visto los hombres hoy en día se ponen unos sus pantaloncitos bien apretaditos hermano parecen salchicha de tienda parecen chorizo de tienda se ponen unos sus pantaloncitos bien apretaditos caminando sexy caminando raro por las calles hermano joven lindo ¿sabes cuando yo me voy a poner mi pantalón apretado? ¿sabes cómo te veo? te veo como que fueras un homosexual te veo como dice la Biblia como fueras un afeminado no, no, no joven al día vistas decentemente como Dios quiere que usted se vista de repente usted mira que viene el joven con su pantaloncito bien apretadito zapatos color rosa camisa color rosa solo falta que se muerda las uñas del dedo chiquito y a veces los altares el joven que está tocando cierto instrumento ahí está con su pantaloncito bien apretadito hermano qué vergüenza y sabe cuál es el problema el problema no es de esta gente el problema es de los pastores que alcahuetean ese pecado arriba de los altares hermano pastor aunque el altar sea de tierra aunque la iglesia sea de lámina pero este lugar se respeta a que no de entrar al resto de los cielos los afeminados de repente usted mira al joven que anda hasta depilado de las cejas hermano no sé si se ha dado cuenta que hoy el joven hasta se depila las cejas hágame un gran favor revisenle las cejas al que está y si está depilado agárrenlo de la mano y tráiganmelo para acá no importa hasta mujeres que se depilan hermanos la biblia dice en Levítico 14 8 9 que todo aquel que se depila tiene lepra dice la biblia ni los afeminados ni los afeminados oiga esto ni los homosexuales mire como estaba la iglesia de Corintio con homosexuales los homos hermanos por favor todos los hombres levanten la mano todos los hombres si es medio hombre deje su mano abajo todos los hombres todos los hombres baje su mano mi hermano ahora todas las mujeres levanten la mano si usted mira que un hombre levanta las mujeres levanten la mano ahí estamos ahora los medio hombres pueden levantar la mano las media mujeres pueden levantar la mano gracias a Dios saben que es lo que dice la religión no importa si eres un homosexual amor Dios es amor y yo le digo si Dios es amor pero que no se les olvide que Hebreo 12 29 dice que también nuestro Dios es fuego consumidor así que no se les olvide que así como Dios es amor también es fuego consumidor denle gloria a Cristo Jesús es que Dios no hizo medio hombre Dios no hizo media mujer hermano desde el principio de la creación dice la Biblia que Dios hizo a Adán y hizo a Eva no dice la Biblia que Dios le hizo otro hombre a Adán para que le besara la boca ni le hizo otra mujer a Eva para que le besara la boca no desde el principio Dios hizo hombre y mujer pero alguien me preguntó y me dijo pastor y entonces porque hay homosexuales porque hay lesbianas la pregunta está buena que dejemos que Dios responda esa pregunta porque hay homosexuales porque hay lesbianas la Biblia me enseña de dos tipos de homosexuales la Biblia me enseña que hay homosexuales que nacen y hay homosexuales que se hacen les voy a explicar esto los que nacen dice Deuteronomio 28 18 nacen por causa de la desobediencia son desobedientes dice la Biblia esa criatura nace bajo maldición siendo homosexual y siendo lesbiana pero no nació porque fueron obedientes la rebeldía de papá y mamá dice éxodo 24 el 5 cayó sobre este muchacho y ahora nació siendo homosexual ¿por qué? por la desobediencia del padre y de la madre pero también hay homosexuales que se hacen dice la Biblia ¿dónde lo dice? Romanos 1 21 dice la Biblia que hay que le sirvieron a Dios pero después dice la Biblia ya no le quisieron dar gloria a Dios ¿signó que dice la Biblia? se volvieron a darle culto a las imágenes a la idolatría entonces dice la Biblia entonces dice la Biblia que Dios los entregó a pasiones vergonzosas hombres teniendo relaciones con hombres y mujeres con mujeres ¿cuál fue el motivo? la desobediencia la idolatría si hay un homosexual que me está escuchando dice la Biblia maldito el hombre que se acuesta con otro hombre y ojalá estés escuchando esta palabra y te arrepientas antes de que te mueras porque si te mueres allá vas a conocer a Juan Gabriel en el infierno si porque cuando se murió Juan Gabriel ¿qué dijo la gente? una estrella más se creciera no 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 señores va para el infierno porque homosexuales no entran al cielo mis hermanos que tremendo ni los homosexuales oiga esto ni los ladrones levanten la mano los ladrones no hay ladrones ya pagó lo que le debe a su hermano ya pagó lo que debe en la tienda ya no se esconde cuando llegue el cobrador porque hay gente tramposa que para pedir prestado para pedir fiado son número uno pero para pagar se esconden o se hacen los tontos hermana dice hermana será que no me das 10 kilos de pan fiado hermana será que no me das un yungo hermana será que no me das un kilo de azúcar y cuando se da cuenta está bien endeudada en la tienda se terminó esta tienda se pasa a otra tienda y se termina a otra tienda y va para otra tienda y hay gente que le gusta andar pidiendo fiado hermano pero el problema es que no le gusta y sabe a veces cantan aquel coro que dice llévame oh Cristo si llévame como crees que te va a llevar el Señor siendo una tramposa que no quieres pagar lo que debes los ladrones no entran al cielo señores de la policía alguien me preguntó digo será que un policía puede ser cristiano que bueno hermano aquí hay para todos hermano y claro que si los policías pueden ser cristianos si señor en una ocasión se le acercan unos policías a Jesucristo le dicen maestro maestro que podemos hacer para tener la vida eterna Jesús no le dijo deja tu pistola no no sabe que le dijo Jesús a los policías solamente conformense con lo que ganen no vayan a estar cobrando extorsión y entonces entrarán al reino de los cielos esto es para los señores de la policía que se arrepientan porque también hay el reino de los cielos preparado para todo aquel que se arrepienta y está el infierno para aquel que no se arrepienta así que señores de la policía conformense con lo que ganan y cuidado estén pidiendo mordida los ladrones no entran al cielo bendito sea Dios ni los ladrones ni los ábaros es aquel que tiene dinero y quiere más ni los borrachos que tremendo ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de los cielos termino con este mensaje termino y si no entran al cielo para donde van miremos que dice la biblia apocalipsis capítulo 21 versículo 8 oigan lo que dice la biblia apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice la biblia pero los cobardes los incrédulos los abominables los homicidas los fornicarios los hechiceros es decir los brujos eh y la mayoría son brujos hermanos no digo que todos los hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y a sufrir ¿cómo le quedó el ojo? los cobardes al principio le decía que muchos pastores van a estar en el infierno ¿y sabe por qué? por cobardes porque no quisieron predicar esta palabra no quisieron reprender pecado tuvieron miedo que las ovejitas se le fueran es que si le predico a la hermanita si le exhorto a lo mejor y se me va de la iglesia no pastor no 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 si esa oveja es de Dios no se va aunque la palabra esté dura no se va dice la biblia que los que confiamos en Jehová somos como el monte de Sion que no nos movemos sino que permanecemos para siempre por predicar esta palabra nos llaman legalista nos llaman extremista nos llaman religioso nos llaman lo que quieran llamarnos no se preocupe a Jesús le llamaron endemoniado porque también predicaba la palabra si a Jesús le dijeron que estaba endemoniado que no dirán de mí que no dirán de usted pero hermano lindo hermano predicador aquí no estamos aquí estamos para nadar aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable a él sea la gloria los cobardes no van para el cielo sino van para el infierno ¿sabes quién también es un cobarde? es aquel que ya estuvo en los caminos de Dios es aquel que un tiempo le sirvió a Dios pero ahora se volvió atrás y aquí hay gente cobarde que ya estuvo en la iglesia estuvo sirviéndole a Dios pero ahora ya dio marcha atrás ahora se volvió atrás no creas que en aquel día el Señor te va a decir te felicito mijo porque te saliste de la iglesia no creas que en aquel día el Señor te va a decir porque te fuiste de la iglesia de seguro si no te arrepientes el Señor te va a decir cobarde no te conozco los cobardes los incrédulos los que no creen a esta palabra los abominables de Euteronomio 22.5 dice que es abominable que una mujer se ponga los pantalones dice que es abominable que una mujer se vista como que fuera hombre hermana te amo en el amor de Jesús pero quiero decirte esta verdad si tu pastor te ha enseñado y te ha dicho que a Dios no le importa lo de afuera te engañaron mija te engañaron por eso es que hoy usted va a muchas iglesias hermano usted va a muchas congregaciones hay congregaciones que parecen circos hay congregación donde ya no parecen iglesia sino más bien parecen circos ¿sabe por qué? porque la mayoría de mujeres con la cara pintada como que fueran payasa hermana linda usted no es una payasa para que se pinte la cara cuando usted se pinta la cara está diciendo que Dios te hizo fea está diciendo que Dios te hizo ridícula al diablo con eso dice Dios que Él te hizo a imagen y semejanza perfecta Dios te hizo hermosa Dios te hizo preciosa eres una princesa delante de los ojos de Dios ahí vienen las hermanitas con unas minifalditas provocando a los carnudos de la iglesia provocando a los carnudos que están en las iglesias no se preocupe es la última vez que vengo a este lugar está muy lejos y quiero aprovechar bien este tiempo estamos hablando como de 22 horas para llegar aquí hermanos para que nada más venga a hablar payasada nos trae cuenta necesito darles esta palabra si hoy se convierte nos vemos en el cielo y si no que les vaya bien al infierno los abominables los homicidas mire que tremendo los homicidas los que matan pero no solo eso sabe quien es un homicida iglesia sabe quien es un homicida dice la biblia en la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 15 que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida primera carta de Juan capítulo 4 versículo 20 dice que todo aquel que aborrece a su hermano es mentiroso y homicida y cuantos hermanos en la iglesia que se aborrecen se odian muchas veces pastores se aborrecen entre ellos mismos hermanos se aborrecen entre ellos mismos Dios dice que estos son homicidas y no van para el reino de los cielos los homicidas los fornicarios los hechiceros los brujos los santeros los curanderos por cierto si aquí hubiese una persona que adora la santa muerte ojalá y te arrepientas amigo como es posible que estás adorando un demonio que dice apocalipsis que en aquel día la muerte va a ser destruida la muerte va a ser destruida como es posible que le estás sirviendo a un demonio que mañana Dios lo va a destruir porque mejor no le sirves a aquel que hizo los cielos y la tierra y un día estaremos gozando en la patria celestial que tremendo hermanos sabe que es lo más triste que cuando hay cuando hay fiestas patronales cuando hay fiestas patronales allá están los hermanitos también disfrutando de las fiestas patronales allá están los hermanitos disfrutando y comiendo de toda esa basura del diablo que dice primera de corintios capítulo 10 versículo 20 que toda esa comida que hacen en las fiestas patronales dice la vida que es sacrificada a los ídolos es sacrificada a los demonios no me diga que no cada fiesta patronal va dedicada a un ídolo va dedicada a un demonio que como es posible que la iglesia está compartiendo con esa basura acaso no dice la biblia salir de en medio de ello pueblo mío y apartado dice el señor no toquen lo inmundo y yo dice Dios lo voy a recibir allá en la patria celestial aún cristianitos sinvergüenzas endemoniados que acaban de celebrar la navidad yo te daría todo mi dinero que tengo y incluso te daría hasta no sé qué tanto te regalaría si me dieras por lo menos una cita de la biblia ve corriendo con el sacerdote y dile que te dé una cita de la biblia a ver dónde dice que Jesús nació para diciembre a ver dame una cita de la biblia en donde diga que Jesús nació para navidad o para diciembre no sé qué haría contigo no sé qué haría hermano dónde dice que Pablo celebró el nacimiento de Jesús dónde dice que Pedro celebró el nacimiento de Jesús hoy qué tristeza que cristianos participando de todo este basural del diablo iglesia amada iglesia amada ya viene aquel que un día derramó su sangre preciosa pero él no viene por rótulos él viene por una iglesia limpia sin mancha y sin arruga dice la biblia los hechiceros los brujos los mentirosos y los idólatras tendrán su parte en el agua de fuego Dios hermano solamente tiene dos palabras sí o no Dios solamente tiene un cielo y tiene un infierno pero tú tienes libre albedrío es decir tienes cinco sentidos y tienes buen conocimiento Istefec no será ignorante en aquel día Istefec no tendrá excusa en aquel día Istefec no tendrá excusa decir Señor yo nunca supe eso a mí nadie me enseñó porque esto no es casualidad que el Señor me haya traído a este hermoso lugar es que Dios ama Istefec Dios ama México Dios no quiere que ninguno se vaya al infierno por eso está esta palabra si me ayuda si me ayudan los hermanos solo con el teclado el hermano tecladista si me ayuda póngase de pies hermano yo te hago una pregunta si en este momento mueres para donde vas para donde vas tú crees que vas para el cielo la gloria es para Cristo Jesús tú crees que vas para el infierno para donde vas a donde iría si hoy te mueres a donde iría si hoy mueres acaso no nos han enseñado en la religión que un rosario un novenario una misa y te vas para el cielo no iglesia amada Dios dice lo contrario en su palabra Dios dice en Ecclesiastes 9.5 aún hay esperanza para aquellos que están entre los vivos porque más vale perro vivo que el Dios muerto el vivo es el que tiene esperanza el vivo es el que tiene que arrepentirse si vivo no quisiste nada con Dios cuanto más muerto te van a sacar del infierno y te van a meter al cielo pero hoy Dios te ha hablado ignorante no eres padre muchas gracias dele gracias a Dios borrachos adúlteros homosexuales afeminados brujos idólatras han escuchado esta palabra alguien quiere reconsider con Cristo Jesús vamos ahora ayúdenme a orar ayúdenme a orar deje a la gente que habla afuera deje a la gente concéntrese usted aquí vamos orando vamos orando padre muchas gracias muchas gracias muchas gracias necesito una persona valiente que quiera reconciliar con Cristo Jesús alguien que quiera aceptar o reconciliar venga voy a orar por usted alguien que reconozca que le ha fallado a Dios o tal vez por ignorancia estaba cometiendo tantos pecados hoy no eres ignorante Dios te bendiga mi hermano felicidades 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 mis hermanos vengan los que quieran reconciliar con Cristo Jesús venga o alguien quiere aceptar a Cristo Jesús venga mañana puede estar demasiado tarde mañana tú puedes estar en Matagudo puedo ser yo el que esté en Matagudo pero aquí lo preocupante no es la muerte al final todos un día vamos a morir porque hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir lo preocupante no es la muerte lo preocupante es cómo está tu vida para el día de la muerte si morimos en Cristo Jesús la gloria es para él si nos mandan por predicar esta verdad gloria a Cristo Jesús nos vamos para el cielo pero si mueres estando en pecado si mueres como dice la Biblia estando en estos pecados lo siento mucho hermano así haya sido un hijo de pastor así haya sido un pastor evangelista ministro no entrarías al reino de los cielos no entrarías al reino de los cielos oh si señor Jesús gracias gracias señor Jesús cuidado estar haciendo tratos con narcotraficantes cuidado estar haciendo pactos con la muerte cuidado estar haciendo pactos con el sicariato acuérdate que la paga del pecado es muerte entre más bien tú le sirvas al diablo el diablo más mal te va a pagar entre más bien él te pagará no solamente en esta tierra con bendiciones sino después de esto la vida eterna aléjate del diablo sirvele a Cristo Jesús has hecho pacto con la muerte ven rompe ese pacto en el nombre de Jesús solamente Cristo puede romper ese pacto has hecho pacto con el diablo ven ven dígame la misma gloria padre padre fiel y verdadera tu palabra dios mío es viva es eficaz y más cortante que toda espada de doble filos yo sé que muchos están molestos con tu palabra yo sé que muchos están padre ofendidos yo sé que muchos en este momento están relinchando como que fueran caballo viejo dios mío pero tu palabra ha llegado tu palabra ha llegado a aquellos corazones excusa excusa no tendráis defectos mío excusa no habrá de aquel día porque nadie ahora es ignorante ahora todos han llegado al conocimiento mira padre santo por mis hermanos que hoy están pidiendo perdón mira por mis hermanos que hoy están de rodillas tu palabra que hoy se arrepienta hay vida en los cielos tu palabra dice padre eterno que con uno que se arrepienta mira papá aquí no hay uno no hay dos no hay tres no hay cuatro no hay cinco es una cantidad los que están de rodillas pidiéndote perdón perdona sus pecados perdona sus ofensas perdona sus iniquidades perdona sus maldades perdona sus homicidios perdona los hurtos perdona los abortos perdona a dios amado en el nombre de jesús oh si señor jesús gracias padre gracias bendice bendice las autoridades bendice las autoridades guarda las autoridades guarda las autoridades guarda las autoridades guarda los señores tu sabes el riesgo que sufren padre guarda los padre amado tu palabra dice que debemos de orar por todos ellos bendice a los alcaldes los gobernadores al presidente de la república padre a Andrés Manuel López Obrador guarda bendice ese poder esa autoridad para seguir predicando tu palabra tal como está escrita sin quitarle ni poder de dios amado usa tus siervos quienes predican tu palabra usa los padre eterno no permitas que pongamos nuestro amor en el dinero sino que nuestro amor esté en ti dios amado estos nombres padre que hoy se han inscrito hoy serán inscritos en el libro de la vida en el nombre de jesús muchas gracias padre eterno muchas gracias pido que nos guardes en el transcurso del camino guárdanos de cualquier cosa mala padre celestial y como dijo tu siervo Pablo que esa paz que sobrepasa todo entendimiento gobierna nuestros corazones en el nombre en el nombre de jesús muchas gracias muchas gracias en el nombre de jesús amén y amén felicidades 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 vayan a sentarse felicidades podemos darle palma a cristo jesús mis hermanos gracias gracias gracias